La línea le va mejor al Breeze en contra del Ember, si es que deseas llevar esta línea, ¿no? Legion Commander también por la regeneración que tiene constante en medio. ¡Uy, bueno! ¡Y un Sniper! ¡Ok! Ese last pick es bastante sucio contra ese... No hay nadie que pueda llegar al Sniper. ¡El Shroudnail! Van a ir por Severlight, lo pueden terminar matando, ¡y ahí está! ¡Ah! Se va a terminar llevando el kill, el Sniper Fly. Ya han dejado a la Legion Commander totalmente sola. No, ¿cómo vas a dejar? Es que el problema que sacaron a Legion Commander es un arma de doble filo. Necesitas nivel 6, conseguir duelos. Y si no consigues tener un buen early game, el otro equipo te va a aguantar el duelo y hasta puedes tú regalarle el duelo. Ahí está, en la parte de medio. Cuidado del Ice Pad que logra impactar. Y termina retrocediendo en la parte superior. ¿Qué me estás contando? Nuevamente va a terminar cayendo. Y ahí está Fly que se termina llevando el kill. No va a tener mucho desenvolvimiento. Cuidado en la parte superior. Vamos a ir en contra de Braille. Ahí está, 3 héroes en la parte de top. Los TP defensivos llegan rápidamente. Ahí está haciendo la animación, pero al final de cuentas no solamente va a terminar cayendo el Sniper aquí. También Braille llega. Va a ir en contra de Moon Minder, pero trata de esconderse. Trata de zafar. Cuidado que Fly por la parte trasera. Ya lo vieron a Braille, pero al final de cuentas pues creo que el kill que queda por ahí es llevarte a Moon Minder. Entonces, el saltito se va. No hay TP, no tiene mana, ni siquiera tiene el mismo TP. Así que pues quemar tiempo. Creo que ya lo han visto, saben. Tienen información de Moon Minder. Slider of East. Y ahí está. Se termina llevando el kill. Y hacen un smoke de 3. Smoke de 3. Muestran al Adon Breaker medio. Cosa que Tiencen baja la guardia. Y va a encontrar a Saber Light. A ver, en top. Sí. Ahí está. Puy avalancha a todos. Beast Master puede caer. Llega rápidamente también la Adon Breaker para dar esa estocada final. Y pues Abed se termina llevando el kill. Y es que saben que por ahí puede haber alguien, ¿no? Y el único que puede recuperarse es el Beast Master. Ha sido un pick experimental que no ha terminado resultando en una serie importante. Qué frustrante debe ser. Saber que no puedes en contra de un R, pero igual te enfrenta. Cuidado, parte inferior. Ice Pad. Dual Braid. Liquid Fire también tirado. Vamos a ver el Viper que se compromete. Y vemos que Abed con el Slider of East pues retrocede a toda la escuadra de TSM. Y el Viper que termina llevándose prácticamente la vida del Yakiro. Vamos por más. Vamos por el Zeus. Y como los chicos de TSM retroceden. No pueden hacerle frente. Y pues Legion Commander no sé en qué momento se va a recuperar. Porque las peleas le está proponiendo a la escuadra de Evil Geniuses. Ahora TSM sí tiene una posición en el mapa que le permite jugar agresivo y tener una chance de poder ganarle la partida. Por lo menos hay una opción si es que allí no se equivoca. Pueden leer la estrategia también claramente. Ahí va para el Bristleback. Ahora un Smoke por parte de la escuadra de Evil Geniuses. Vamos a ver dónde van a rotar. Están yéndose directamente a la parte superior. Pero gracias al Zeus das información. Y saben que se encuentra ahí el Emperor Spirit. Cuidado, llega Dark Breaker también. Vamos a ver si pierde rápidamente la inmortalidad. No hay respuesta inmediata. Pierdes la inmortalidad. Y obligas a retroceder. No va a querer pelearlo. Cuidado, pero no va a ser suficiente. Cae como papel el Bristle. Y ahora van a ir directamente contra Timado. Cuidado, Icepad perfecto. Macrofire y también el Dual Braid. Pero aquí perdimos la inmortalidad. O sea, perdiste una chance en la cual podrías conseguir una teamfight. Y esto te lo termina rotando rápidamente la escuadra de TSM. Pero cuidado, ahí está. El Icepad nuevamente. Primal Rar y ahí está el primer duelo ganado. Pero Timado se compromete. Eso es lo que te mencionaba. Por ir a ganar el duelo. Por hacer la teamfight. Comprometes a Timado. Ok, está bien. Nos llevamos 10 de daño extra. Pero igual, la recuperación tanto del Sniper. Está en el primer lugar, obviamente. Pero le estás dando mucho más ventaja. No solamente al Sniper. También aquí se comprometió el Viper, ¿no? Entonces, ahí está Dubu. Se va a terminar escapando. Puede ser que haya hecho un Miss Click. Al igual que cuidado el Smog. Y aquí, dos Smogs. Ahí está. Ahí está. Perfecta la iniciación. Downbreaker acaba de agarrar casi toda la escuadra de TSM. ¿Quién va a terminar cayendo? Termina cayendo el Hard Carrier y el Offlayner. También el support del Yakiro. Y aquí se les complica más la situación. Braille, cuidado. Ahí está el Hebre Spirit. Y es que tiene runa de Haze. Ya, ¿cómo lo detienes? El Aerofist. Vas a terminar matando al Zeus. Son cuatro caídos. Timado es el... Es el Breeze. ¿El Breeze Back? No, chicos. Timado es el... La Legion Commander. Y no le ha ido nada bien. Y eso que iba a dejar carry, chicos. Y es que es un arma de doble filo. No hay duelos. Solamente tienes uno ganado. Uy, ¿lo puede agarrar? Sí, sí. Eso fue en posición. Lo van a terminar matando. Pero el Dual Break... ¡No te creo! Le da la divasión. Le da el aguante. Y el Primal Roar que lo termina destruyendo. Comprometites todos en la parte superior. Creía que el Sniper se llevaba este duelo, ¿eh? Sí. Yo pensaba que también la Downbreaker lo iba a querer carroñar. Pero se lo quiso dejar a Artissi y traía desfavorable. Uy, el mal... No, Artissi... Bueno, error de Artissi por confiado. Vale, eso es lo que tiene que pasar en todo el resto de la partida. Como condición de victoria, encontré al Sniper con la Legion Commander. Necesita su BKB también. Para no poder ser interrumpida en el duelo. ¡Uy, el Beastmaster! ¡Ay, Avalanche a todos! ¡Perfecto ese Ward! El Icepa también. El Macrofire, el Liquidfire. Pero no va a ser suficiente. Grid que se termina haciendo con el kill. Y el Brizo va que comienza a llegar. Cuidado, BKB prendida. El próximo en caer puede ser el Tiny. Va a terminar desapareciendo. Una BKB para matar un support. Bueno, consigues algo en esta Teamfight, ¿no? Y el Ember Spirit que consigue el Linkensphere, ¿no? Cuidado, Legion Commander. Está esperando el momento adecuado. Vamos a ver si lo van a terminar matando. A Bright. Y al final de cuentas, por el press y attack de la Legion Commander. Lo salva de este tipo de iniciación de Evil Geniuses, ¿no? Me gusta lo que veo. Y es que Tiesen puede recuperarse si es que todas las Teamfights se da como mataron al Sniper, ¿no? Sí, es. Ahora, no tiene BKB, el Brizo Black. Y G toma Roshan. Así que este Roshan viene con Shard. Le va a dar un mecanismo de escape más al Sniper, que es la bombita, ¿no? La granada, lo hace un pushback, un knockback para atrás. Que va a mantenerlo más a salvo contra la Legion Commander. Es más, Artista está jugando en modo escapista, ¿no? Está trabajando en una Hurricane Pike que, pues... Ah, no. Ya la tiene. Y está optando por una Lincoln's Fear. Uy, ese timing de Lincoln's... No sé cómo va a morir Arturito, ¿ah? Está muy complicado romperle a Lincoln's Fear. No hay prácticamente nada. Nada. Es que... Y estás obligando a que saque a la barda, sí o sí. Está yendo a la barda. Sí, la Legion Commander. Solo por esto, ¿eh? Inferior, ¿eh? Y aquí ya todos los chicos de Evil Geniuses que se comprometen. Y es que tienen que aprovechar que tienes la inmortalidad. No en el caso de lo que pasó por la parte de la escuadra de TSM. Que pierdes una inmortalidad... Uy, Lincoln's en caso... ¿Quién tiene a Lincoln's? ¿El Viper? No, el... Ember creo que tiene Lincoln ya. Cuidado, ahí está. Avalancha, Toss. Hacemos retroceder con la BKB y todo. Pero no va a ser suficiente. Bro, el que va a terminar cayendo aquí. Termina muriendo fácilmente. Y ahora el Zeus que se compromete. Vamos a ver. El Ice Pad perfecto, pero... Termina cayendo aquí. Y la estructura también se va a terminar derritiendo rápido, ¿eh? Importante lo que hizo el Tiny. Avalancha, Toss. Saca fuera de posición al... Al... Y ya mandaron GG los chicos de TSM. Evil Geniuses. Muy bien desde la etapa de Pixie Vance. Porque obligaste a que pase esto. Gana el draft. Sí, finalmente. Evil Geniuses es el last pick de Legión. Experimento que no resulte a Bristol Back. Estaba bien. Estaba ganando el draft hasta la segunda fase. Y no había cómo responderme bien. Braille. Es que parece que el pick del Viper los asustó mucho. Va. 3, 2, 2 3, 3 Ajá, 2, 2 3, 3, 2, 2